De chico era tan blanco y rubio que sus tíos le llamaban Camaroncillo. Como camarón creció cambiando su voz por viajes gratis en los trenes y autobuses que unían la isla de San Fernando con Chiclano Andrés. Maduró entre los cuchillos, que son los palos del cante, y un día, aferrado a la silla que convierte a Dios en un simple hombre, quebró de tal forma el quejío que se estrelló, convertido en mil pedazos de silencio, para renacer más tarde como leyenda presente. Hoy, 37 años y 5 meses después de que José Monge naciera en la localidad gaditana de San Fernando, Camarón vela su voz en Sevilla, donde graba en estos días su décimo disco. Grabar un disco es muy frío, pero al mismo tiempo, si te sale bien, luego la gozas, ¿no? Porque de todas las horas que se lleva uno a ver, estudiando, a ver de qué forma, de qué manera, y de trabajar, pues ya sabe uno más o menos lo que va aún a hacer, ¿no? A su lado, guardando con manos y cuerdas el secreto de la mediterranía en su guitarra, está su inseparable compañero de viaje. Tomatito, pese al éxito de las actuaciones en Sevilla y Córdoba, prefiere la intimidad del estudio para ejecutar falsatas, creadas solo para guitarras tocadas con el duende de los flamencos. Me gusta más grabar, más grabar porque es más, no sé, otra ilusión y ves cosas nuevas y sonido y, en fin, que es bonito, es bonito. Actuar yo creo que, yo le temo más a las actuaciones, me da más miedo, ¿no? Pocas veces una cámara de televisión tiene acceso al mundo que rodea a Camarón. Su intimidad, guardada por derecho, solo se abre en pequeñas parcelas, como son los primeros días de grabación, cuando, café tras café, y recordando letras, José Monge destila el sonido de la guitarra para rescatarla del bullicio de un patio en el que recibe a los amigos. Aquí, Camarón escucha una y otra vez las guitarras con las que Tomatito, acompañado de Vicente Amigo, escoltará su voz en un disco que posiblemente, bajo el nombre de Dicen de mí, que me amenaza el tiempo, aparecerá en el mercado el mes de octubre. Siempre trata uno de aportar algo, ¿no? Sin salirme de lo que es el flamenco, ¿no? Es lo mío, pero claro, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer la música un poco más, no sé, hay medios, pues... Este tema de salsa venezolana será una de las novedades del disco. Una y otra vez se mide en tonos, se escucha, y hasta se aprende un nuevo rincón del cante. Todo con el respeto a la pureza del flamenco que interpretan y que nadie pretende cuestionar. Yo le voy a hacer flamenco, ¿no? Yo le voy a hacer a mi forma, y luego ya, pues, se le pondrá los arreglos que el producto sea conveniente. Nunca se sabe del flamenco, ni yo ni el que toca flamenco, ¿no? Porque, por muchas cosas nuevas que haga, saben a flamenco siempre. Entonces no se sabe, y si se sabe del flamenco, ya no flamenco. Poco a poco, los ritmos se rinden ante un grupo que, minuto a minuto, se agranda para sacar adelante los temas que el de San Fernando deberá interpretar frente al micrófono. Entre todos, entre todos, una idea de uno, otro de otro, y vamos uniendo las cosas, y con el aire, vas cogiendo uno aire y lo vas metiendo por vereda, ¿no? Ya en el estudio, la pared blanca se acolcha para aislar las voces que, tras mil ensayos, y si el resultado es satisfactorio, hará olvidar a sus autores las aspiraciones más escondidas. A mí me hubiera gustado ser cantador, ¿no? Pero eso es muy difícil, el instrumento natural no se estudia. La guitarra, echa ahora y mira, y va tocando mejor, ¿no? Pero el cante, yo creo que la voz no. Poco a poco, día a día, el equipo que dirige Ricardo Pachón se acerca a la hora de la verdad. Mañana lunes, Camarón se encontrará de nuevo con los micrófonos.